La iluminación de la Catedral de Morelia ha sido objeto de algunos memes en redes sociales, algunos comparándolo con un centro nocturno. Sin embargo, hace unos días se anunció un nuevo espectáculo que se propone deleitar a ciudadanos y contribuir a la actividad turística. En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, presentará espectáculos de luces de la Catedral con temáticas cinematográficas. Así lo anunció la Secretaría de Turismo Municipal, encabezada por Roberto Monroy García, quien aseguró que los espectáculos se realizarán los días 20 y 27 de este mes de octubre. El primero se llevó a cabo el día 6 y para el sábado 13 se contará con otro espectáculo especial en el marco de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. En el año 2003 se arrancó la modernización de iluminación del Centro Histórico de Morelia, empezando con la Catedral. Bajo la segunda alcaldía de Fausto Vallejo, el año pasado y luego de 14 años, fue renovada bajo la dirección de Alfonso Martínez, con un presupuesto de 8 millones 35 mil pesos del gobierno federal y 8 más aportados por el municipio. Ahora, este espectáculo promete formar parte de los atractivos de este edificio construido hacia 1660. A decir de Monroy García, esta acción que forma parte de convenios entre gobiernos y de iniciativa privada, que se seguirán realizando con el objeto de posicionar a Morelia y los Pueblos Mágicos de Michoacán como los principales destinos turísticos de México. Con la información de Arturo Villagómez, La Voz de Michoacán.